De alto cedro voy para Marcanet De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchan en el mar servían arena Como sacudía el jive a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz Y yo me quiero setar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanet Llego a puerto voy para Mayarín Llego a puerto voy para Marcanet Llego a puerto voy para Marcanet Llego a puerto voy para Marcanet